137 escaños han dado al Partido Popular el gobierno, aunque no hubiera sido posible sin la ayuda de Ciudadanos y del PSOE, claro está. Sin embargo, no son suficientes para gobernar. El PP ya no manda como hace un año y es evidente que tiene problemas para darse cuenta de ello. A los populares les gusta hablar de diálogo, acuerdo y consenso. Son las tres palabras estrella de todos los discursos de los dirigentes del Partido Popular ahora y muy especialmente de los de Mariano Rajoy. Pero después, cuando tienen que demostrarlo con actos políticos, les es imposible porque aún siguen pensando que mandan como en la pasada legislatura. El PP ha tropezado esta semana por segunda vez en la misma piedra. Después del caso Soria, ahora le ha tocado vivir el caso Fernández Díaz. Rajoy se ha empeñado en que el exministro reprobado por el Congreso presida una comisión y la oposición, como era de esperar, aunque ha tardado en reaccionar, se ha opuesto. Es verdad que las presidencias de las comisiones se pactan, pero no es menos cierto que la propuesta de Fernández Díaz era una provocación innecesaria. ¿No hay más gente en el Partido Popular preparada para ocupar este puesto? Probablemente sí, pero no todos serán amigos personales del presidente del gobierno. No será presidente de una comisión prestigiosa, Fernández Díaz, como la de Exteriores, pero da igual, cobrará 1.430 euros más al mes, tendrá una secretaria, un asistente y un coche oficial. Eso debe de ser lo importante, puesto que para conseguirlo tendrá que hacerse cargo de la comisión más pequeña y menos relevante del Congreso, que además ha conseguido porque no requería de votación previa, puesto que la oposición es muy probable que no lo hubiera aceptado ni ahí, donde su trabajo pasará totalmente desapercibido. Fernández Díaz es el nuevo presidente de la Comisión de Peticiones, una comisión que muchos españoles nos hemos enterado de su existencia gracias a esta polémica. Solo cuenta con siete miembros y su trabajo consistirá en atender demandas ciudadanas que en muchas ocasiones rozan lo anecdótico y extravagante. ¿Un broche de oro para la carrera de un exministro? Sí, señor. Claro que este no es un exministro cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!